Después de la eliminación de la selección italiana en la Eurocopa al caer 2-0 ante Suiza en octavos de final, los aficionados del país mediterráneo no pudieron consumar las celebraciones que ya habían iniciado en algunos lugares como Lignano Sabiadoro, localidad donde se vio a Mario Balotelli aparentemente en estado de ebriedad. Super Mario culminó recientemente su contrato con el Adana de Mirfpor de Turquía, por lo que se encuentra de vacaciones en Italia, lugar donde ha disfrutado como cualquier otro aficionado de la participación de su selección en la actual Eurocopa, a tal punto de terminar en una situación bochornosa después ser grabado en malas condiciones. En el vídeo que circula en redes sociales, se puede ver al atacante italiano sentado en medio de la calle mientras uno de sus acompañantes intenta ayudarlo a levantarse. Acto seguido Balotelli pierde el equilibrio y cae de espalda, provocando que su compañero también caigan al suelo. Después de permanecer en el piso sin poder o quererse levantar, recibe algunas palabras del hombre vestido de blanco que le trata de levantar en varias ocasiones y finalmente Mario se pone de pie para tratar de salir del lugar lo más rápido que puede.